Sonando y sonando Y ándale, ándale, saludando para el compita memo y para todos los paisanos de Guanajuato, mi primo Zapatíele, zapatíele Para toda mi gente del Estado de México E ándale, ándale, saludando para el pueblo Y arriba, arriba ese ambiente Para toda mi gente potosina, mi primito Y así la zapateamos Para mi costo el matón Y esta es la danza del oso, mi primo Y así la zapateamos, mi primo Y así la baila mi gente en Coahuila Durango Y nos vamos Al Estado de Oaxaca, mi primo